¿Qué opinaron acerca del comportamiento de Miguel Piojo Herrera y las consecuencias que tuvo el haber golpeado a los comunicadores? Tras la polémica que generó Miguel Piojo Herrera por agredir a un comentarista deportivo, estas son las reacciones de algunos famosos amantes del fútbol. Jorge Ortiz de Pinedo dice que hay que aceptar las críticas. Es una desgracia que haya llegado a tal extremo la violencia, la intolerancia. Todos los que estamos expuestos a la vida pública tenemos que aceptar las críticas. Y la crítica se toma para bien o para mal. Una buena crítica puede ayudar muchísimo a mejorar. La mala crítica se tiene que deshacer y desechar, pero llegar a los golpes es algo inaudito. La princesa del pop, Belinda, solo muestra su amor por el balompié de esta manera. No me meto en cosas de esas, no opino. Yo me gusta el fútbol y obviamente la voy a México, pero en temas personales no quiero opinar. No me voy a meter. Manuel, el loco Valdés, dijo lo siguiente. El viejo tiene un carácter fuerte. No sé qué le ha hecho Martín, no le habéis de seguro que hablo muy de él. No, no está correcto eso de que el piojito querido haya hecho eso. Ya sabes que se le ha herido el carácter a la cabeza y él es muy fácil de enojar. Sergio Corona considera que el piojo echó todo por la borda. Todos esos escándalos que hace Miguel Herrera cuando había una buena jugada o una mala jugada de desesperación o de alegría que se tira al suelo y se quitaba el saco y aventaba y abrazaba y todo esto, pues a mí lo exageró en la opinión que deben haber hecho de él y él se molestó y le dio un golpe. Bueno, pues me da mucha pena por el piojo porque había logrado con mucha suerte llegar a la final y además ya el último partido estuvo bastante bien demostrado que se juega a fútbol. Jorge Muñiz muestra su amistad a la hora ex técnico de la selección de fútbol mexicana. Es mi amigo, yo le tengo mucho cariño y me da pena que se haya sucedido esto y esto más que es un tema deportivo se volvió un tema. Quizá valoramos más lo que salió en los medios que su trabajo como entrenador, pero para mí seguir haciendo mi amigo yo le tengo mucho cariño. Siempre ha sido, conoce para qué me trae. Informó Pepe Rendón. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!